Montañeros, hola, buenos días, bueno, buenas tardes para mí porque son las 3 de la tarde y estamos en la estación del norte de Papa que está dentro, y yo, porque nos vamos a por la autocaravana nos vamos a recoger nuestra autocaravana, esta es la gran aventura que os conté que íbamos a iniciar vendimos la caravana, sí, vimos un gran paso, sí, pero para intentar algo mejor y esto es lo que queríamos, queríamos una autocaravana, llevamos muchos años detrás de una mirando, 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 buscando la mejor opción para nosotros y bueno, creemos que la hemos encontrado, vamos a ver si la recogemos y bueno, los peques se han quedado con los abuelos porque son las 3 de la tarde y bueno, están descansando y demás y creíamos que iba a ser mejor así que bueno, luego vendremos con la gran sorpresa y la quiero compartir con todos nosotros bueno, enseñarosla un poquito y demás y poquito a poco pues como vamos haciéndola a nuestro gusto decorándola, haciendo alguna, algún arreglo que queremos hacer para acomodarnos, etc. bueno, yo lo quiero contar todo como siempre, así que nos vemos luego ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? estamos en la autocaravana, acaba de cogerla por primera vez hace unos segundos y bueno, ya os enseñaremos más, pero ¡guau! esto es increíble increíble que ilusión, a ver ahora los peques, bueno, Aider tampoco va a reaccionar mucho pero Noa, le hemos hecho una videollamada para enseñarles su litera y se ha puesto como una moto no os digo más de lo contento que estaba así que bueno, montañeros, pues nada, vamos a seguir con este primer viajecito yo os voy a disfrutar de este asiento porque no sé si me voy a sentar atrás con ellos igual este asiento no lo vuelvo a tocar en mucho tiempo así que bueno, vamos a seguir ¿qué te parece? yo me lo voy a acompañar mira el cuarto de baño que te lo enseña la Yaya bueno, ¿cómo va ese montaje? un poco más difícil de lo que pensábamos, ¿no? no, que hay que cogerle el truquito es que aquí están las instrucciones, pero no es... es que son diferentes para grupo cero, grupo uno grupo dos y tres tenemos que ponerlas ahí a contramarcha ambas te explicas solo una cosa ¡qué chulo, eh, mami! ¿es que sí? ¡este no está a toda la banda! ¡toma ya! ¡qué contento! que no entiendo esto ¡Ey, bien! porque todavía no nos vamos, mami porque tenemos que poner tu silla nueva mira, mira tu silla nueva, ¿es esa? mira, está aquí tu silla nueva, está aquí, mira, esta ¿esa es tu silla nueva, Noa? me encanta mi silla nueva ya estamos montando las sillitas de los peques bueno, nos hemos hecho con un par de sillitas nuevas para la autocaravana para no tener que estar moviéndolas las del coche, sino que las del coche son del coche y las de aquí son de aquí porque si no va a ser una locura hemos conseguido montar la de Eider y estamos montando la de Noa y bueno, pues estamos ahí intentando las instrucciones, papi porque esto no es nada sencillo y bueno, Noa cuéntale a los montañeros Noa, no, toquen los botones oye, cuéntale a los montañeros cuál es tu cama que no la saben, enséñasela en tu litera una litera a ver, esperar que os la va a enseñar ah, vale, espera que os la quiere enseñar a ver, vamos a poner ya os enseñaremos toda la caravana, ¿bien? toda la autocaravana como toca muy bien, espera que quite la red que tiene una red, a ver si te enganchas espérate, Tete la red esta para que no se caiga por la noche que va aquí abajo a ver, sube y a la engancha a mamá a ver, ¿cómo subes? ¡ah, sí! ¡ay, no! ¿sabes subir solo? oye, estás súper alto, ¿eh? sí y con esta red no te vas a caer bueno, buenos días buenos días ¿cómo va eso, papi? ¡ay! ¡ay! a ver, a ver, a ver esos pies si los encuentras venga, muy bien es que tienes que aprender, ¿eh? el perrito pequeño oye, ¿vas en tu silla nueva de coche? de la autocaravana el perrito pequeño claro, Tark y Neider va a ir también en su silla ¡ay, pita bu! toma ya hola hola pues yo no sé qué voy a hacer no sé si ir aquí sentada o delante porque aunque vaya aquí sentada creo que no voy a poder ayudar mucho a Eider ¡ay! porque es que aquí sentada por mucho que no me llega al brazo entonces Noa, mira Noa, ponle el chupete Noa sí que puede atenderle pero es que yo no voy a poder atenderle entonces igual me vale la pena sentarme ahí mira mira muy bien has visto sí que ha podido ponerle el chupete así que es que creo que va a ser lo mejor porque yo no llego ¡Pontañeros! ya tenemos cargados a los peques y bueno estamos ahora nuestro primer viajecito por ahí van súper bien vamos de caminito al pueblo hemos cargado ahí todos los trastos a saco sin miramientos y ahora bueno pues tocará limpiar 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 y hacer una lista de todo lo que nos hace falta y tendremos que ir a comprar a Ikea he comprado a mí que me encanta y vosotros lo sabéis las libretitas la primera libertad esto me sirve para hacer listas de compra listas de todo ahora quiero apuntar pues sitios a los que vamos gastos que tenemos que eso yo lo hacía en otra que se mojó y se fastidió así que bueno estamos saliendo ya de Valencia una autocaravana por la ciudad la gente nos mira y papi ¿qué tal la experiencia? muy bien muy bien pensaba que iba a ser más más difícil de llevar pero no no tiene no tiene gran cosa es un crack es un crack un día la llevaré yo un día la llevaré yo esto hay que compartirlo y bueno ahora ya sí vamos a coger la autovía pues aquí estamos modo super limpieza ¿eh? ¿qué estamos haciendo? bueno ya hemos aspirado toda y también la hemos fregado tengo aquí el mocho así que estamos esperando que se seque un poco ¿eh? y ya vamos a entrar descalzos norma número uno entrar descalzos ya lo hacíamos en la caravana así que vamos a seguir haciéndolo aquí y después de esto ahora voy a coger agua y amoníaco voy a limpiar toda la tapicería quitar cortinas etcétera etcétera voy a quitar todo lo que se puede y lo que no agua y amoníaco así que y también tenemos desinfectante de este spray para desinfectarlo todo limpiarlo todo y bueno que tenemos mucha faena mucha faena mucha faena a ver ahora como que hago yo con mi amiga porque va a querer estar por el suelo pero vamos a ver cómo lo hacemos estoy aquí limpiando y Noah está aquí jugando con su hermanita hola montañeros buenos días bueno hoy nos hemos dedicado a malitero y hemos encontrado un montón de problemas y es que bueno nosotros teníamos unas sillas super guachis que hemos estado utilizando con la caravana problema pues que ocupan demasiado en el garaje en el trastero ahí en realidad queremos meter mesa silla sombrilla de playa herramientas etcétera y el carro y el carro no cabe no cabe si metemos esas sillas pero es que son ideales bueno no sé si se ven desde aquí así que hemos ideado meter el carro en una bolsa que tenemos y lo hemos puesto aquí lo que pasa que a ver no me gusta mucho esta visión pero no sé si habrá otra visión ya veremos a ver esta es la opción que hemos encontrado por ahora aún así ni siquiera sabemos si vamos a tener suficiente espacio con el carro las dos sillas o sea el carro aquí pero las dos sillas dos sillas más que nos faltan etcétera hemos decidido que las dos pequeñitas de playa que teníamos las eliminamos y vamos a ver si así y mirar porque esto no ha sido nada fácil o sea todo el trámite hasta conseguirlo todo hemos llegado unas semanas de locura y me ha salido fiebre y todo que hacía un montón que no me salía pero es como que yo creo que mi cuerpo ha hecho entre los pelos la fiebre ayer que me di con un limonero fatal así que bueno y ahora voy a buscar a Bing porque ayer Noa se lo dio a Aider buenos días hola buenos días a todos bueno ya estamos en casita ya es lunes y oh menudo fin de semana bueno espero que os haya gustado mucho todo lo poquito que os he enseñado de la autocaravana quiero bueno vamos a ir a Ikea intentaré grabaros un poquito aunque sea hoy 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 os haré un pequeño haul de decoración y demás bueno os voy a intentar enseñar un poquito todo a pinceladas porque tampoco sé si os interesa mucho o no pero bueno como sé que algunos sí porque me lo habéis dicho por Instagram que si no me seguís seguirme porque ahí os voy contando todo mucho más al día bueno pues nada os iré diciendo pinceladitas de cositas y os iré enseñando como lo vamos haciendo y nada que espero que os guste muchísimo muchísimo que ha sido un fin de semana muy emocionante muy intenso agotador y que nada Eider mira si le salió sale el montañero esta cocina nos encanta ¿dónde está? ahí en la mochila va ella ya hemos salido de Ikea bueno lo que iba a ser súper rápido se nos ha alargado un poco nos hemos gastado una pasta siempre que vienes aquí coges más de lo que pensabas hay que dejar el carro y nos vamos a casa bueno estoy en un bazar intentando buscar la cajonera para dentro del armario y aquí hay un montón pero ninguna se cree creo que se acopla las medidas bueno ahí hay un montón que igual sí ¿veis todas esas que hay? son un poco de dibujitos pero voy a ver las medidas que tengo aquí todo apuntado las medidas a ver caminar ya estamos en el cuadrado ya estamos en casa por fin menudo día bueno aquí tengo encima de la cama todo lo que hemos comprado Dios mío se nos ha ido un poquito de lo que teníamos en mente bueno creo que ya os lo he dicho antes siempre la lista íbamos con la lista súper bien pero es verdad que vemos y ostras pues esto ostras pues aquello ostras pues y al final te pones te pones y bueno pues es lo que pasa hemos ido a Ikea y luego a un bazar porque también nos hacía falta así que bueno os lo voy a enseñar todo un poquito así por encima vale os lo voy a enseñar así rapidito y si queréis ver el haul completo y súper guay tenéis que ir a mi Instagram que os lo dejo por aquí para que me sigáis y allí lo veis todo muchísimo mejor voy a hacer un IGTV así que lo vais a tener guardado y vais a poder verlo las veces que queráis y ahora os lo voy a enseñar así un poquito por encima y allí con más a ver voy a intentar empezar un poquito organizado vamos a ver este lo compraron un bazar es velcro y es que para la autocaravana hace falta velcro para sujetar la mayoría de las cosas este también es del bazar que es una papelera súper pequeñita de dos litros creo que es sí de dos litros en color beige bueno pues para el huequecito que queda entre lo que es el váter y la pared mira y aquí sí que pone el precio 22.50 esta cajonera para meter dentro del armario no me gusta mucho este estampado creo que se puede quitar pero si no bueno en realidad es para que esté dentro del armario un cajón para cada uno y ya está con esto y con lo que es la barra creo que tenemos suficiente esta tabla redonda de madera que tiene aquí para girar y es para ponerlo en lo que es el fregadero para tapar el agujero y poder aprovechar esa parte para cortar para ello hemos comprado estas estas tablas de cortar en turquesa y en gris y son súper flexibles ocupan muy poco espacio y bueno pues ya te lo pones aquí encima y cortas estas cajitas que sé que valen dos euros y van tres para guardar cositas pequeñas dos de estos organizadores que quedan así para poner dentro de los armarios después mirad este pack que nos ha encantado va mirad a ver si lo podéis ver se pone aquí cerquita de lo que es el fregadero y por aquí que tienen ranuritas cae el agua a lo que es la pita luego tienes para poner esto que es para los platos lo veis que es esto que va aparte y luego también tienes aparte esto que es este de aquí que ahí veis el nombre bueno ahí no veis el nombre pues no está el nombre bueno pues que también se acopla súper bien aquí para poner cubiertos y el estropajo y demás también esto del jabón que nos cuadra aquí perfectamente hemos dudado entre negro y turquesa pero o sea y verde este verde agua no sé que como estamos haciendo muchas cosas en ese color pues también nos acoplaba después estos organizadores que los tenemos en casa también pues en blanquitos estos para aquí para casa cuatro mantelitos grises para comer nosotros comemos en la cocina con esto estas dos almohadas que han costado 35 euros cada una una y dos para papá y para mí estas dos mantitas de color gris odrun habían en un montón de colores esta misma este mismo nombre en un montón de colores después he cogido estas tres plantitas que costaban 5 euros las tres plantas os digo los precios que me acuerdo pero vamos es que en la web lo podéis ver luego esto que me encanta y ya veréis para lo que es no os perdáis ningún blog y veréis esperar así es como queda abierto este ha costado 8 euros y me encanta porque lo puedes hacer grande o pequeño además es muy blandito se acopla a los espacios y bueno os voy a dejar aquí el nombre Flavis yo lo estaba buscando en Amazon 8 euros también costaba y no me llegaba hasta el 5 de agosto así que bueno he tenido suerte estas dos sartenes para casa os dejo aquí el nombre esta y esta que es nueva que es como en en otro color así oro rojo oro rosado no sé vamos a probarlo a ver que tal porque estas son las que normalmente usamos pero estas nunca las hemos probado así que vamos a ver que tal toallas que hemos cambiado el color lo había cogido en un color teja pero una vez allí no nos han gustado mucho nos han gustado más estas con una rayita en rojo así que hemos cogido dos de ducha y dos de manos y esta esta alfombrita para los pies que igual me toca adaptarla al tamaño que vamos a necesitar porque creo esto es enorme así que igual nos toca adaptarla después hemos cogido estos cuatro estos cuatro especieros para la sal y demás que nos ha gustado mucho porque tiene una parte con puntitos y otra parte así más que sale más cantidad para poder echar más y una balda para poner esos especieros también un pack de de cucharones y demás esta esta papelera basura que tiene dos partes esa y lo que es la tapa y no sé si lo vamos a devolver porque tenemos una aquí en casa que no nos habíamos acordado y quizá nos valga así que no se está en duda después esto para dentro de los cajones esto tiene aquí para que no resbale y aquí también y luego para dentro estos dos vienen dos y tampoco resbalan para poder ponerlo donde quieras bueno es un poco para organizar estas dos sabanitas iguales para los dos peques y tres bajeras tres bajeras una, dos y tres una de reserva por si alguno vomita se mea o algo tener una de por si acaso esto son esto ha costado 15 euros y esto también 15 euros estos 7 euros y esto es un protector de cama que tiene unas gomitas para ponerlo en el colchón y cada uno también 15 euros creo que han sido después este cojín relleno de cojín porque tengo fundas yo aquí en casa pero me hacía falta un relleno y estos dos de 50 por 60 para las parte esta que viene para la almohada pues aunque ellos duermen sin almohada pero bueno para ponerles un relleno y que quede bonito después fundas de almohada para las almohadas que hemos comprado para nosotros y por aquí ya está todo y después cuatro sillas de estas que han costado 7 euros cada una que bueno pues son para la cocina son de plástico no sabíamos si coger estas o tipo esta que tengo yo aquí pero al final bueno pues nos hemos decidido por estas de aquí en negro cuatro y ya está nos queríamos en blanco pero no habían al final me he liado más de lo que yo quería pero bueno ya os he enseñado de todo así un poquito y pronto espero poderoslo enseñar en el sitio a ver si nos cuadra todo lo que no nos cuadre devolverlo bueno por ahora lo que voy a hacer es toalla sábanas y demás lavarlo todo y ya llevármelo limpio porque si no así que bueno lo que son los tamaños de las cajas y demás que es lo que habrá que probar pues nos esperaremos a estar en el momento y en el lugar y ver si nos cuadran o no nos cuadran pero bueno vaya que hemos hecho una súper con botañeros estamos en el auto ale 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 hemos hecho un montón de bricos de cambios cuando lo tenga todo bueno os lo enseñaremos más o menos haremos un un room tour de la autocaravana en lugar de room tour sería autocaravantour y os enseñaremos pues bueno la decoración y demás como lo hemos ido haciendo un poquito vale que no quiero tampoco ser monotema con esto pero bueno poquito a poco os iremos enseñando como vamos arreglándola y haciéndola más nuestra que no nos vemos en el próximo